Un saludo grande a toda nuestra zona de Caraguatá, por ser tan solidaria ya que no quedó afín a los hechos sucedidos en nuestro país, recibiendo donaciones, comisar camas, colchones y alimentos para ser enviados a la zona de Suriano. En otro orden, señor presidente, deseo transmitir la inquietud de vecinos de Caraguatá que están realmente preocupados por los caminos vecinales. Es el caso de los vecinos de Justa de Caraguatá Sur, que me invitaron a hacer una visita y hacer escogar justo algunos tramos de este camino conocido como el camino a la 28. Pudimos comprobar que hay tramos intransitables y mire que le hablo de épocas antes de esta intensa lluvia, descontando que han quedado en muy malas condiciones ahora. También transmito la inquietud de vecinos del pueblo de Charco, y estas vecinas tienen el camino muy mal estado y aparte casi totalmente tomado por chifras y arbustos. Le cuento que es casi imposible transitar, por ello, los vecinos piden una votativa para que se corte la malicia existente. Solicito que esta palabra pase al señor intendente, al señor director de obra, al señor encargado de la Junta Local de la Costa. En otro orden, señor presidente, he recibido planteamientos vecinos de distintos pueblitos de Caraguatá, con una grave problemática como es el saneamiento. Vecinos del pueblo clavijo nos cuentan que hay desagües de cámaras éticas que se vuelcan al propio camino vecinal, teniendo los vecinos que pasan todos los días transitar por encima de aguas residuales, siendo un peligro en todos los ámbitos de higiene y salud. Los vecinos de Las Tocas siguen reclamándose al evento hecho por la vida, ya que en verano es insoportable el olor que despide la pileta residual. Ahora se le suman ritonistas copiosas, lluvias, las cámaras se llenan y desbordan corriendo junto a los aguas con la canalita. Otro planteamiento puntual son dos canales de desagües de aguas residuales. Uno es un canal que sale enseguida de la almacén de Guadalajosa y termina la doble vía. Los vecinos manifiestan que permanentemente corre agua residual, tomando simplemente olor dentro de sus casas. Ellos deben limpiar este canal para que al menos corre el agua y se basa un poco el olor. El otro canal está en las mismas condiciones, pasa por detrás del liceo de Las Tocas y la escuela número 122 y por el otro lado, da el fondo del plan 4 de la vida. Los vecinos quieren que se vea la posibilidad de hacer un desjugado o algo similar que solucione el problema. Solicito, mis palabras pasen al encargado de la Junta Local, a la oficina de 11 correspondiente y a las autoridades de la vida. Por último, señor presidente, vecinos de Cuchillas de Caracortal sobre la Ruta 26, a la altura del kilómetro 352 Pinielto Barrio Portal y 354 Barrio Terminario Encina, solicitan la construcción de refugios peatonales en la perspectiva parada, teniendo en cuenta que en cada parada residen unas 50 familias, entre las cuales hay aproximadamente 15 alumnos escolares y 25 alumnos oficiales, que esperan el ómnibus a diario en cada barrio. Estas son paradas departamentales e interdepartamentales de ómnibus con varios turnos, desde Milo, Tacuarembó, Rivera y viceversa. Considerando, además, que muchas veces tienen que permanecer al intemperio y por términos de largo rato, en espera para trasladar a la Policlínica Salud Pública, de la toca, a las escuelas, al liceo, como así personas que llegan a otros lugares del departamento del país, donde también se incluye gente de avanzada edad, más de un hijo pequeño, sin grato, muchas veces soportando la inclemencia del crudo invierno o los fuertes soles del verano. Por eso creímos que se hace imprescindible la implementación de los refugios peatonales. Señor Presidente, creo que no sería necesario especificar más detalles al respecto, ya que usted conoce muy bien la zona y sabe de este pedido que hace más de 15 años que lo planteamos y seguimos esperando. Por eso quiero hacer una reflexión, como vecina que pasa el diablo y evito con preocupación que mucha de esta gente aludida soporta la interpeñe en estas intensas lluvias, y esperando que pase la conducción para llevarlos a diferentes motivos. Para terminar, señor Presidente, pido que mis palabras sean enviadas al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, al Director Nacional de Realidad y al señor Intendente Departamental para que dentro de sus posibilidades se sigan disponibles de una propia solución.